Los pilotos aterrizan, vamos a buscar eso Andamos ruletas en una camioneta Andamos ruletas en una camioneta Andamos ruletas en una camioneta Y bandera en una camioneta Y bastantes en una camioneta Coronao, 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 coronao Coronao, 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 coronao Yo soy el único en Dominicana con to los contactos Yo controlo, toma hito, cromocos, lacto To los bloques en Paraguay, pickante, calentón, matón Po coge los batón, te quito, cuando dale un botón, ratón Salte de la pia raíz, sonate por dinero Yo te prehártes de la bonita, volví tu cuero Vamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, se lo meto por del lado Yeah, she fuckin' for the crowd Bussin' up and I'm off when I'm out, out, out 50 home stops, off, now a doctor Out, mella booty, chao, still do See, she better, see, I love you B.S. Robin, I'm in her mouth, in her mouth Bussin' up and I'm out, out, out Niggas, when I see I'm makin' nigga B.S. Robin, I'm out, out, out B.S. Robin, I'm out, 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 out Got a trust for the blood, I'm out, out Street nigga, I bust yourself for $40 Street nigga, I fuck a bitch, you don't come Hot, but yeah, I'm real hot I got a phone, not, not, not Coronao, no, no Now, now, now Coronow, now, now, Calonow, now, Vamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta Vamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina, que llegó la avioneta Y si él lo quiere cuanto, imagínate que el asensor lo baja, solamente sube Mi puesta de baño tampoco baja, solamente sube Y que en esta vuelta, ando con el hipo, ay, el hipo, el concurso y la promoción En esta vuelta no se va a pegar nadie Nadie El alfa Descarguese de eso palomo que tengo una aplicación Mierda Alfa 2000 Windows 2000 ventanas El 2000 ventanas es mío, ¿eh? ¿Qué fue? Shack 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 Shack